Los parientes de Lorian y León de un año y siete meses lloran desconsolados. Aseguran la infante fue encontrada en esta cisterna. Según versiones de los familiares, fue llevada por una adolescente de 15 años y supuestamente quedó captada en cámara. De inmediato la niña fue trasladada al hospital El Almirante, donde llegó sin signos vitales. Y cargarla, y llevarla a una cisterna, y meterla, y después luego taparla otra vez. Allá la atendíamos, le dábamos de todo comida, le dimos dormitorio y de todo. 15 días duró ella ya. La abuela le ha ido a comprar un pamper, le dijo atiéndemela ahí en lo que yo vengo, que voy a hacer una diligencia. Entonces, cuando ella se fue, la muchacha salió con la niña tres veces afuera. Aseguran, tras darse cuenta de la desaparición de la niña, la adolescente se unió a la búsqueda. La misma persona que cometió el hecho, estaba ayudando a buscar a la niña. Ella hasta estaba ahí en el hospital, ya cuando fueron a llegar en el hospital, ella estaba ya como en espera, y la niña se murió. Fue y preguntó así. Eso me ha caído muy mal, porque la niña era muy alegre. No fue un perrito que ella mató, fue una niña de un año, y queremos justicia con ella. La adolescente de 15 años ya se encuentra detenida para fines de investigación. El video fue entregado a las autoridades, mientras los familiares de la niña piden el caso se esclarecido y se establezcan responsabilidades. La infante era la menor de tres hermanas. A su cuerpo recibió cristiana sepultura en el cementerio Cristo Salvador. Allí el ambiente era de consternación. Aris Beltré, Noticias S&N.